Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en Casinometro.com. Mucho más que un casino. Llegó el momento del memory con Maja. Oye, mamá, mamá merece el regalo perfecto. Descubre el nuevo diseño de nuestras gift sets que le harán expresar su lado aventurero, femenino y auténtico. Ya lo sabes, este próximo día de madres, encuentre el regalo perfecto. Exprésalo con Maja. Porque mamá merece el regalo perfecto. Merece un regalo de Maja. Mire, yo tengo el memory Maja. Yo tengo aquí todos los productos que venga para acá la participante o el participante venga para acá. Ahí viene por ahí. Yo tengo todos estos productos. Luego, yo voy a guardar todos estos productos en su caja. Y nuestro amigo tiene que hacer el memory, saber dónde está cada uno. Edgardo, venga para acá. Sí. Venga para acá con el chico. Edgardo y Ariel. 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 Edgardo, ¿dónde viene? De Calle. De Calle. Mire, Edgardo, yo le voy a dar por cada uno que acierte 25 dólares. Ok. Usted tiene que mirar dónde están todos los productos, ¿verdad? Luego, Sandra y Ivana los van a guardar en su caja. Y yo le voy a dar esta tarjeta para que los pare. Por cada uno que pare bien, les regalo 25 dólares. ¿Está bien, Edgardo? Por cada uno que pare bien, son 25. Exacto. Mire, Edgardo. Ok. Ya está. Vaya para ese quinito un momentito. Yo quiero que ahora en su casa juegue con nosotros. Mire. Mire dónde están todos los productos. Iván, mira todos los productos que tenemos acá. Ahí está. El uno, el dos, el tres, cuatro, cinco. Luego, yo voy a guardar esos productos en las cajas. Le voy a dar las tarjetas de cada foto, de cada uno. Y Edgardo, por cada uno que acierte, le doy 25 dólares. Edgardo, venga para acá ahora. ¿Ya vio bien? Ariel, venga para acá. Ahora, Edgardo, mira. Miramos esa cámara ahí porque ahora las chicas lo van a meter todos los productos en cada caja de ellas. ¿Está bien? Ok. Y entonces, yo le voy a dar esta tarjeta que cada uno tiene su foto de cada producto. Por cada uno que acierte, son 25 dólares que se lleva para su casa. ¿Usted viene de qué pueblo? De Calle. De Calle. ¿Y con quién anda hoy? Hoy con mi nieto, con mi hijo, Ariel. Ok, perfecto. Con mi madre y mi abuela que está allí. Muy bien. Bueno, Ariel, buena suerte. Tome la tarjeta, déjeme el micrófono. Parelo, vámonos. Memory con Maja. ¿Dónde estaba cada cual? Oye, mi amigo, parece que tiene buena retentiva. Está buscando ahí. Vamos a ver, mi amigo. 25 dólares por cada uno que pegue. Vamos a ver. Qué pared. Viene, Caldo. Vamos arriba. Los gift cards de baja. Gift set. Regalo perfecto para este Día de las Madres. Vamos allá. Usted dice que es la primera. Ok, vámonos. Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo le va a mi amigo hoy. Ay, 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 ay. Vamos. Ay, todos los gift cards están espectaculares, Alex, para este Día de las Madres. Vamos a ver. ¿Cuántos pega? ¿Cuántos pega? Vamos a ver. Ok. ¿Estamos ready? Mi amigo, vaya para allá, para su esquina. Vamos a ver. Mire, el primero. Vamos a ver. No. No era. Segundo. Sí. Sí. Eso es. Lo pegó. 25 dólares. Próximo. No. Míralo ahí. No. No era. Vamos para el cuarto. Ya tiene 50 dólares, mi amigo. Próximo. Próximo. Vamos a ver. No. No. Déjame verlo. Este no era, no. No pega ni con chicle. No pega. Es una cosa y otra cosa. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y no. Déjame ver cuál es. A ver si es este. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Sí. Y último. No. Tereluro. Es Carlos significa que gracias a Maja se llevó 75 dólares. Felicidades, Carlos. Eso. Gracias, Daniel. Oye. Adolfo. Ariel. ¿Cuántos años tú tienes? 8. 8. Si me contestas una pregunta, cuadra esto a 100 dólares para que sean 25 para ti. ¿Qué tú crees? ¿Está bien? Vente para acá. Una pregunta bien difícil. ¿Está bien? Dime, por favor. Dime, por favor. Un pueblo de Puerto Rico que tiene playa. Un pueblo de Puerto Rico que tiene playa. Ariel. Ahí, ¿dónde va la playa? San Juan. ¿Tienes playa? Sí. Eso. Felicidades, mi amigo. Gracias. Y mira quién está ahí. Vámonos con el mago. Dímelo, mago. Dímelo, 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 dímelo. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, Ale. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está todo? Todo bonito. Todo ché, Ale. Qué bueno. Bueno, pues estamos listos para hacer magia hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy, hermano? Tú no lo puedes saber, tú no lo puedes saber, dime. Mira, hice los otros días los jugos y voy a las actividades y la gente, mira, yo quiero ver eso, a ver el del jugo. Y voy, la hago el del jugo. Así que para mí es un placer compartir mi arte. Gracias a ustedes por el valor y el respeto que le han dado todo este tiempo. Aprovecho para darte gracias a ti, a Adolfo y a toda la producción. Gracias. 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 Ok. Gracias a ti por estar con nosotros, man. Gracias, Ale. Mira, entonces, traje un paquete, traje dos cartas, una azul y una roja. Quiero empezar con el azul, está completamente en orden. Ok. Te voy a enseñar lento en cámara, están las A's, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿lo ves? Ajá. Y así después vienen las tréboles y después vienen los diamantes y después vienen las espadas. Así que él está completamente nuevo. Alex, un momentito que tú cojas el paquete y lo mezcles. Dale. Yo lo traje en orden. Ahora tú, mézclalo. Mezcle. Yes. Vamos a que Ale mezcle el paquete. Casi crupier. Ahí está. Todo un experto. Soy. De la magia. Pero mira, aquí lo importante no tampoco es que haga una mezcla perfecta, sino que sea su mezcla propia, que se caigan, porque así la gente ve que el paquete está completamente mezclado y que yo no lo traje ya preparado, ¿ok? Ahí está Alex, asegurándose que las cartas estén bien mezcladas. Muy bien. Qué talento. Qué talento. ¡Wow! Alex, fíjate que ahora sí pueden estar más salteaditas, como que unas más mezcladitas con otras. Vamos a enseñarlo aquí para que veas la mezcla que Alex, ve que ahora sí hay entre rojas, y negras, tréboles, diamantes, ahora sí están mezcladitas, ¿está bien? Ahí está. Alex, yo voy a dejar caer las cartas de esta manera y tú dices para cuando tú quieras, cuando tú digas para, yo me detengo, saca la carta, pero no la veas. La carta que te toque la coge y la dejas a un ladito. Ok, no la veo. No la ves. Alex, me dices para cuando quieras. Para. ¿Ya? ¿Seguro? Ya. Alex, un poquito más o ahí está bien. Un poquito más. Un poquito más. Voy, mira. Para. ¿Ya? Ya. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Ok, cógela. No me la enseñe. Incluso no la veas, ponla en la mesa. Ya. Listo. Ni la viste tú. Ni la vi yo. Tú no la has visto ni yo tampoco. Ay, Dios mío. Qué nervios. Ok, voy a guardar las cartas azules. Ya no las vamos a usar más nada. Que consta que son cartas diferentes todas. Entonces, yo traje unos rojos. Este paquete rojo está completamente mezclado. Lo voy a enseñar en casa aquí para que se vea. Que son todas diferentes. Diamantes, tréboles, joker, corazones. Todas completamente diferentes. ¿Está bien? Alex, sin mirar, sin mirar. Sí. Voy a comenzar a mezclar mis cartas. Sin mirar. Voy a cerrar mis ojos. Sí. Desde ahora. Alex, voy a mezclar mis cartas con los ojos cerrados. Y quiero. Voy. Con los ojos cerrados. Voy a comenzar a mezclar mis cartas. Quiero sentirlas un poco. Aquí. Y aquí. Listo. Alex, voy a tirarlo una carta al aire. ¿Aire? Ok. Y ha salido. Un, dos. De corazón. De corazones rojos. Sí. Tú no has visto tu carta. No, no la he visto. Yo mezclé mis cartas con los ojos cerrados. Sí. Y luego lancé una carta al aire. Y he cogido en el aire el dos de corazones rojo. Ajá. No. Alex. No. Tú vas a levantar tu carta. No. Y la vas a enseñar en cámara. Ajá. No puede ser. Tiene que ser el dos de corazones. Para que esto salga. Esto no va a salir. Está bien. Yo mezclé las mías con los ojos cerrados. Luego lancé una al aire y la cogí. No hemos visto cuál es tu carta. ¿Qué te quiere decir? Así que aquí hay un dos de corazones. Tiene que estar un dos de corazones ahí para que el público aplauda. No puede ser porque tú lo tiraste al aire. No. No. Hoy no. Yo espero que sí. Alex, levanta tu carta. ¿Qué esto es un dos de corazones? Sí, tiene que ser. Por favor. Si no es... Ay, Dios mío. No, no puede ser. Porque es que... ¿Qué imposible? Yo la cogí al azar. Cogí esta la que tú quisiste, la mezclaste. La mezclé yo mismo. La puse aquí y después tú tiraste para el aire, papi. Cogí este el dos. Ajá, sin saber cuál era. ¿Posible? Mago, para mí que está grabando esto hoy, para relajarte mañana, porque esto no va a salir. Yo espero. A la una. Ay, Dios mío. A las dos. No puede ser. ¡Pero cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Wow! ¡Wow! Gracias, gracias. Gracias por disfrutarla, la magia. ¡Cómo lo hizo! ¡Vamos! Mago. Gracias, dímelo a Alex. Tienes un problema. ¿Qué pasó? Mañana tienes un rival. Ajá. ¿Cómo? Sí. Hay alguien que viene que quiere conocer a alguien de producción. Ok. A una fémina de producción. Ok. Y a Raúl. Tú sabes que el otro día tú le echaste flores a Heidi. Sí, sí, sí. Pero es soltero, Heidi es soltera. Le di un piquito. Pues, ajá. Pues viene alguien que me preguntó por Heidi. ¿Es soltero también? Así que mañana, ¿usted se va a enterar de quién? Bueno. Heidi. Heidi está acabando. Heidi está acabando. Hoy una pausa. Vengo ahora. Esto es Puerto Rico. Ahora vengo allá. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué rayos? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Pau Macau! Navidad.